Esta noche Esta noche serás mía, escapemos a escondidas Ya no puedo con mis ganas, de tenerte aquí en mi cama Mi cuerpo entero está deseando, mi corazón te está llamando Que se enciende mi amor Esta noche serás mía, cumpliré tus fantasías Soy el hombre que te espera, que te ama y te desea Mi cuerpo entero está temblando, tu corazón está vibrando Bésame, no No, no, no No, no, no No hay noches vacías, es la mano fría, si tengo tu amor No, 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 no Quédate conmigo si sientes lo mismo en tu corazón Tal vez parezca una locura Tú y yo, al usar la fuga Sentir nuestros cuerpos, besarnos en cada rincón Tenerte aquí en la fortuna Llevarte a cursos a la luna Y amarte en silencio Que nadie sepa de los dos Llevarte a cursos Música Música Esta noche serás mía, cumpliré tus fantasías Soy el hombre que te espera, que te ama y te desea Mi cuerpo entero está temblando, el corazón está vibrando Bésame, mi amor No, no, no No, no, no No hay noches vacías, es la mano fría, si tengo tu amor No, 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 no Quédate conmigo si sientes lo mismo en tu corazón Tal vez parezca una locura Tú y yo, al usar la fuga Sentir nuestros cuerpos, besarnos en cada rincón Tenerte aquí en la fortuna Llevarte a cursos a la luna Y amarte en silencio Que nadie sepa de los dos Música 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 Música